El proyecto de ley apunta en esa doble dirección. Por una parte, proteger con más eficacia, con más voluntad y también con mejor oportunidad a las víctimas del delito. Y por otra, combatir con toda la fuerza y el rigor de la ley a los ofensores, a los que cometen delitos, a los que atentan contra la ciudadanía. Pero con una dedicación especial cuando esta delincuencia o cuando esta violencia ataca a nuestras mujeres, y especialmente con la violencia intrafamiliar. Cuando ataca a nuestros jóvenes, particularmente con el narcotráfico y la droga. Y cuando ataca a nuestros niños. A nuestros niños y niñas menores de 14 años, a través de delitos graves y particularmente de delitos sexuales. Por esa razón, el proyecto de ley que firmamos hoy día, recoge dos grandes preocupaciones de la ciudadanía. En primer lugar, reconocer la gravedad del daño que se le puede causar a una niña o a un niño, cuando se atenta contra él o ella, con delitos graves y particularmente delitos sexuales. Que muchas veces dejan huellas indelebles y daños irreparables en nuestros niños. Y en segundo lugar, reconocer también el temor y el daño y la pérdida de bienestar que estos delitos causan a toda la sociedad. Y esto, por supuesto, se agrava cuando las víctimas de los delitos son mujeres, son adolescentes, son jóvenes y especialmente cuando son niños. La reforma constitucional que vamos a enviar en los próximos días, restablece la justicia y el equilibrio. Para que las víctimas sepan que van a tener siempre más y mejores derechos. Y van a tener siempre la principal preocupación de nuestro gobierno. Porque muchas veces, y con razón, los ciudadanos piensan que nuestro sistema jurídico, a veces protege mejor los derechos de los delincuentes que los derechos de las víctimas. Y adicionalmente, vamos a crear un registro de prófugos de la justicia. Porque el mensaje es claro. Queremos hacer que el camino de quienes decían optar por la vía del delito sea un camino cuesta arriba, que simplemente haga que muchos ciudadanos lo piensen no dos veces, sino que cien veces antes de escoger el camino del delito.